Hay una mujer que domina mis perfiles con los ojos para mi piel Y como a mi también, otro hombre no puede suceder Y solo por un beso ¡Ja, ja, ja! ¡Datios, Luis! ¡Rupa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! Y eso significa amistazo y amor En cualquier parte del mundo no importa darle río Por un beso de tu boca voy a hacer algo con Dios En todas las estrellas de emoción ¡Gracias!